Música Euforia, después de un viernes mágico de esa presentación de los infernales, ¿cuál es el sentimiento que tienes? Pues nomás reafirmar, reafirmar lo que hicimos ayer, la encomienda que nos dejó el satánico de donde nos presentemos, utilizar el modo infernal y ahora, ya lo vieron, mira, aquí con Valiente, que piensa que porque está en su casa, que porque está con su gente le vamos a tener miedo o vamos a ser diferentes, simplemente nosotros estamos demostrando que esta facción va a dejar historia y va a dejar huella Los tiempos de Dios son perfectos, dejaste los guerreros laguneros, pero llegan en este momento justo los infernales que podrían hacerle frente Siempre, toda la vida en mi carrera, los tiempos de Dios han sido justos, los tiempos de Dios han sido perfectos La primera vez que yo llegué aquí, los infernales se acababan de desbaratar, tenían años, dos, tres años sin tener esa facción Llego y don Daniel, me da esa oportunidad Ahora, después de recorrer por otras facciones, por otras agrupaciones después de dejar a los guerreros, llega esta nueva oportunidad don Daniel ¿Qué más puedo pedirle a la lucha libre? ¿Qué más le puedo pedir al creador? Más que esto, que me siga poniendo donde hay y yo me encargaré de todo lo demás ¿Esa rivalidad contra el último guerrero quedó pendiente o va a seguir? Mira, eso está pendiente, eso no se va a acabar Ya lo dije una vez Esto, para mí es una traición Y las traiciones no se pagan con disculpas No se acaban con disculpas Se acaban dándonos en la torre aquí arriba del rim Que lo demostremos aquí, tanto él como yo Y mientras esto, mientras estemos en el camino Ahí vamos a andar El día que nos topemos, lo que pueda salir Eso ya depende del tiempo Eso ya depende del tiempo